Vamos a continuar Esta parte de fracturas de miembro superior es sencilla ya es sencilla no como les dije es importante no tanto como miembro como fracturas pero es importante y lo vamos a hacer sistemáticamente ya entonces yo lo que quiero es que en sus apuntes que van a tener de la clase como ven todo está en la diapo o sea eso no hay problema yo lo que quiero es puntualizar que es lo que debemos recordar entonces cuando tengamos una fractura lo que yo les pido recordar es la forma de la fractura por qué se debió el signo típico de la fractura cómo darme cuenta el tratamiento de la fractura que casi siempre depende de la clasificación del grado de fractura y qué cosa me lesiona la fractura ya entonces una escala de 4 cómo me causé qué cosa me va a dar cómo debe tratarse y cuáles son las complicaciones eso debe tenerse en cada fractura consciente entonces vamos a arrancar desde la cintura escapular desde arriba desde la clavícula hasta la punta del dedo una por una ya como hacen todos los manuales todos los libros entonces la primera será clavícula ¿verdad? entonces las fracturas de clavícula son súper frecuentes sobre todo en quién? en recién nacido trauma obstétrico check en cuál es el lugar más débil el tercio medio pregunta examen tercio medio cuál es el lugar más fatal tercio interno no se olviden porque al romperse por adentro se puede meter al pulmón el tercio interno la fractura interna puede meterse al ápice del pulmón y puede ser neumotórax el más frecuente es el medio y el más inestable ahí sí está bien la clave el externo cuanto más cerca se rompa la cromión más inestable la fractura 20% son externos se llama fractura de la target la externa check si me rompo la clavícula ¿qué cosa me podía llevar? el plexo brachial o también las arterias subclavias ¿ya? lesión de subclavias o del plexo brachial ¿cuándo me llevaba la pleura? en el interno perfecto toda fractura de clavícula casi siempre termina en un callo hipertrófico tú vas a ver a un paciente traumatizado la clavícula porque tiene ahí un bulto la clavícula no cicatriza sin callo y aparte como la piel está pegadita a la clavícula te queda horrible tu callo peor si lo operan queda peor el callo ¿ya? peor ¿cuál es la más frecuente complicación pseudoatrósica en clavícula? no hay solamente lo hay cuando se opera cuando se opera una clavícula hace pseudoatrosis y hace callo si no no es frecuente ¿cuál es el tratamiento? si la fractura es de una sola clavícula de tercio medio que es la tranqui basta con un ortético o clavestrillo simple o vendaje en 8 un clavestrillo con la mano pegada al cuerpo o un vendaje en 8 que hace que tengas las dos costillas las dos clavículas retraídas esa es la terapia el mejor aparentemente vendaje en 8 si les importara una clasificación vendaje en 8 ¿quienes se operan? las muy desplazadas que ya les expliqué cuando son dos bilaterales o cuando está comprometido el ligamento córaco-clavícula recuerdan ¿cuál es el ligamento más importante que agarraba? el córaco clavícula porque el que agarraba ¿se acuerdan? ayer la clavícula la fijaba a la escápula esto es de acá el conoide y el trapezoide solo ahí se opera pregunta de examen ¿cómo se opera? con clavo o placa tornillo doctor ¿hay alguna clasificación? no hay clasificación en clavícula felizmente check vamos para atrás homóplato se fractura el homóplato rarísimo ¿qué te van a preguntar? la fractura de homóplato más frecuente es acá de cuerpo y va siempre con trauma de pulmón esto es por un golpe fuerte en la espalda un golpe fuerte en la espalda rompe escápula y rompe costilla y rompe pulmón esa es la fractura de homóplato más frecuente ¿ya? vénganse para acá luxación de clavícula pregunta el residentado ¿ya? clavícula, fractura y clavícula de luxación han sido preguntas del residentado las fracturas internas hacia el medio las pre-externales son más frecuentes y las retro-externales las más graves porque se llevan a la pleura no nos importa porque es raro el tratamiento de de las internas basta un cabestrillo un vendaje en Belpó ¿no es cierto? o el vendaje en Robert Jones y si es deportista hay que operar pero como les dije luxación interna no es frecuente no es preguntada esta es la preguntada luxación externa de clavícula cuando se rompe acá hacia afuera ayer les dije hay tres grados grado uno grado dos grado tres se llama grado uno cuando solamente se ha comprometido el ligamento acromio clavicular acromio este ligamento acromio clavicular como es chiquito se zafa se zafa y es un simple esguince ¿cuándo era grado dos? cuando se comprometía el ligamento córaco clavicular córaco clavicular con hoy de trapezoide este ya es quirúrgico este ya es quirúrgico ¿correcto? ¿y cuándo es tres chicos? cuando ya te llevas el músculo y la articulación también quirúrgico entonces la pregunta es cuando me llevo el ligamento con hoy de trapezoide este de acá ¿qué pasa con la clavícula? salta ¿cómo se llama eso? tecla de piano esto que ves acá se dice la tecla de piano porque salta la clavícula y vas a poder ver que se mueve tecla de piano y doctor ¿qué otro signo hay? el signo de la pseudo-charretera pseudo-charretera la charretera es lo que tienen los militares sus galones un militar parece más hombrón ¿sí o no? con sus galonazos ¿no? hombronazo la pseudo-charretera es cuando pareces hombrón pareces pero no es porque miren en la pseudo-charretera los galones la charreta está acá pero acá luego viene el hombro o sea es como un terno chiquito ¿no? pseudo ¿cómo se llama pseudo? porque los galones vienen acá de la charretera ahí también va acá pero el hombro sobresale ¿cómo se llama pseudo-charretera? te confundes con una charretera así que no sabes lo que es charretera una charretera es salido no metido ¿ya? ¿y esto es por qué? porque se ha levantado la clavícula y ha dejado esta caída ¿verdad? muy bien el manejo es ortopédico solo en el 1 quirúrgico a partir del 2 ¿ya está? sencillo hombro hemos visto cinturón escapular ahora hombro la luxación más frecuente en todo el cuerpo del adulto ¿cuál era? hombro anterior hombro anterior ¿por qué era? ayer les expliqué porque hay una falla ¿se acuerdan? hay una falla ahí en el abajito en la parte inferior de los ligamentos capsulares del hombro por ahí se sale el hombro hay una falla ayer les expliqué la más frecuente de todo el cuerpo en adultos anterior de hombro 95% sobre todo en adultos jóvenes que corren montan su moto su bicicleta su skate caen de manos de manos la fractura suele ser subcoracoidea o sea el hombro se va debajo de la coracoides mira como se va debajo de la coracoides se va debajo de la coracoides por lo tanto ¿qué pasa con la clavícula y la cromión? quedan por encima o sea ¿qué se forma? la charretera como la cromión queda en su sitio pero el hombro se mete se forma la charretera eres más hombrón pero no porque tiene más hombros es porque tu húmero se ha metido al centro ¿ya? esa es la charretera este es el signo de la charretera charretera ¿ya? se llama lesión de bancar bancar cuando se pica y se muerde el húmero cuando el húmero acá se hace un corte se pica bancar bancar y se llama gilsach cuando en la fractura me he llevado un pedazo de acromión perdón de de cavidad clenoidea cuando me llevo un pedazo de homóplato de la cavidad clenoidea gilsach y cuando en la fractura he picado he mordido he cortado la cabecita bancar ¿ya? tipos de fractura ¿el hombro cómo viene en? charretera y el paciente ¿saben cómo viene? viene en abducción y rotación interna su codo para afuera abducido pero rotado hacia adentro rotación interna y el paciente como no le duele tiene que venir con la otra mano cargando el hombro cargando el brazo esa es la posición de desol esta de acá o de saúl si quiere viene en abducción rotación interna y viene cargando cargando el hombro posición de desaúl ¿ya? parece como cuando le rompe el brazo a Gohan no han visto gobernador un bol ¿no es cierto? tiene que ver le rompe el brazo el hombro y viene así en la posición de desol caminando cargando su brazo con el otro la típica de los fracturados de brazo cargan su mano su brazo cruzado con la otra mano ¿ya? esa es posición de desol y finalmente el paciente siente un hachazo deltoideo porque siente que el deltoides ha perdido punto de tracción entonces no es que siente o sea vemos mejor dicho un hachazo veo como el deltoide está metido porque su punto de inserción se ha movido hay un hachazo deltoide toda fractura o luxación se debe ver en dos incidencias anteroposterior y lateral siempre ¿ya? este es en la anteroposterior claramente se ve como el número se ha venido para adentro y en la lateral podemos ver si es adelante o atrás lo más frecuente es anterior ¿verdad? ¿qué nervio me llevaba? el axilar o circunflejo 30% sobre todo si la luxación es posterior ¿ya? si la luxación es anterior de hombro ¿me lo puedo llevar? sí lesión del axilar pero en la que más se ha asociado es en la lesión posterior ¿ya? del 30% de lesiones del axilar la mayoría son de lesiones posteriores no anteriores ¿ya? ¿qué nervio me llevaba el axilar? el deltoides ¿cómo me voy a dar cuenta que está lesionado? porque el paciente no puede abducir o tiene parestesia o no siente nada en el triángulo deltoideo ¿cómo es una luxación que debo hacer inmediatamente? reducción inmediata ¿con qué maniobra? con la maniobra de cocher ¿ya? les invito por favor no es motivo de pregunta examen la maniobra de cocher pero básicamente es una tracción si está en rotación interna es rotación externa y flexión es básicamente lo que hace cocher traccionas lo que está rotando interno rotas externo y luego lo flexionas y lo metes hacen esto ¿ya? tracciono roto externo y meto para que el hombro un poco regrese a su sitio cocher en youtube en youtube chéquenlo antes era la de hipócrates que era con el pie lo tiraban al piso y le jalaban traumática cocher en esto cocher se hace en consulta no necesitas le das su diacepan su carga para que suelte músculos un bolo de diacepan le pasa que está medio drogui y pum le reduces no así cadera mañana vamos a hacer cadera se reduce en sala de operaciones de cadera ¿no? finalmente la luxación tardía es aquella que ha demorado en ser reducida y el paciente puede perder espacio articular luxación habitual es cuando el paciente se ha luxado varias veces porque ya quedó una lesión del segmento inferior asociada a gilsach cuando te llevabas el pedazo quedó un hueco por donde se para saliendo y la luxación residivante es aquel paciente que sin un traumatismo se saca el hombro ¿han visto gente? ¡oh! se saca el hombro ¿no? todavía hacen su su número artístico porque tiene hiperlaxitud de tejidos se saca en el hombro el dedo se lo disloca ¿ya? pues esas son las complicaciones lo más importante es que se lleva al axilar eso es lo que quiero que recuerden nuevamente acá no hay clasificación o te luxaste o no te luxaste no hay clasificación ¿cuál es la luxación posterior? cuando la cabeza se va para atrás esto ocurre en epilépticos o en pacientes que les ha pasado la corriente electrocutados te electrocutas llegas al hospital y no puedes mover el brazo te duele ah no papito parece así es la corriente ¿no? racionalizas ¿no? como no tenemos idea de repente que hay racionalizamos y el paciente pasa desapercibido y su hombro no lo puede mover le duele le duele y está luxado ¿cómo te das cuenta? mira esta placa antero posterior no hay nada ay papito no hay nada es tu idea no más no porque todas ¿cuántas imágenes hay que tomar? dos mira la lateral mira donde está ese húmero atrás no se les puede pasar epilépticos o electrocutados sospechen siempre luxación de hombro posterior ¿cuál es lo malo? se lesiona el axilar y el paciente ya no puede usar su delta y después ¿ya? muy bien el hombro está bloqueado bloqueado y la fractura la luxación más rara de todas es la superior o super inferior se llama erecta porque se va hacia arriba pero llevándose al acromion este es recontra rara ¿ya? se rompe hacia arriba se luxa hacia arriba ese es raro ¿ya? y recontra grave quirúrgica porque te llevas el manguito los rotadores los vasos todo la erecta o super inferior ¿ya? super inferior entonces que se luxa hacia arriba y luego se impacta hacia abajo ¿ya? muy bien seguimos bajando ya terminamos hombro ahora bajamos a húmero todo hueso largo chicos vamos a estudiar así todo hueso largo hoy y mañana que hacemos húmero femur tibia se estudia proximal distal y diafisiario ¿está bien? hay fracturas proximales diafisiarias y distales siempre en esos tres grupos entonces recordemos el húmero proximal ¿qué cosa tenía? tenía tres estructuras ¿recuerdan? cabeza troquíter y troquín ¿verdad? cabeza cuello anatómico troquíter troquín y cuello quirúrgico esas son sus partes de húmero cabeza cuello anatómico troquíter troquín y cuello quirúrgico esa es la parte de húmero entonces las fracturas proximales del húmero depende de que se fracture cabeza cabeza troquín cabeza troquín troquíter o todo ¿quién clasificó? NIR pregunta examen ¿cuál es la clasificación de fracturas de húmero? de NIR solo cuello anatómico cuello quirúrgico troquíter troquín fractura luxación o con dehiscencia cabeza ya está y según esto NIR te va a decir si se opera o no se opera no hay que llegar a ese nivel no somos traumatólogos tranquilo pero hay que saber la clínica la fractura más frecuente de húmero pregunta examen es la de cuello quirúrgico o sea la de NIR 2 esta de acá cuello quirúrgico ¿asociado a qué? a fractura patológica ¿de qué tipo? cáncer cáncer metastásico ¿en quién? en viejitas en mujeres ¿por qué mujeres? doctor ¿qué machista? no, mama es por mama por la metástasis de mama ¿ya? cáncer en mujeres esta fractura hace un hematoma en la cara interna del brazo que drena por contigüedad de fascias y se colecciona en la parte lateral donde está el cerrato ¿cómo se llama este hematoma? que es la cara interna del pectoral o del cerrato y drena y la parte interior del brazo genekin el hematoma más preguntado en tráumato hematoma de genekin cara interna del brazo parte lateral del tórax hematoma de genekin ¿en fracturas de qué? de cuello quirúrgico de húmero el manejo ortopédico no más no te preocupes porque es un cáncer la mayoría y la viejita no la podemos operar hay que hacerle la palabra que les dije el skillful neglect o sea la negligencia consciente no la opero sé que va a consolidar malse pero evito que pierda movilidad ¿ya? muy bien y si es que es un joven mujer joven ahí se hay que operar osteosíntesis o prótesis ¿ya? bueno la prótesis sería para la anciana ¿verdad? osteosíntesis para la mujer joven ¿ya? bueno cuello anatómico es rarísima suelen ir con necrosis de cabeza troquíter tienen buen pronóstico ¿ya? troquín también tiene buen pronóstico no vamos a ahondar porque esto es para traumatología y no hay que no es necesario al menos hasta ahorita ninguna clasificación ha venido ni NIR ni Powell ni Garden ni nada solamente referenciales finalmente cuando eres niño no se olviden los niños pueden tener epifisiolisis es cuando se corta la epífisis se rompe la epífisis de cartílago típico en niños de 17 a 11 años en húmero Salter Harris la clasificación ¿ya? para España acá en Perú no ha venido esto y las facturas de usaciones que son las más complicadas todas son quirúrgicas así que acá con esto hemos hablado lo suficiente de la fractura proximal de húmero pregunta de examen N-Q cáncer de mama siguiente diáfisis la más preguntada de todititititas de brazo la diáfisis del húmero va desde la inserción del pectoral mayor ¿se acuerdan en dónde? en el labio externo de la corredera bicipital hasta 4 centímetros por encima del codo la articulación del codo todo eso es diáfisis ¿cuál era el nervio que se volaban siempre? el radial por el canal de torsión ¿verdad? ¿cómo se llama esta fractura donde te llevas el radial justo donde da la vuelta? es el tercio distal Holsted-Lewis pregunta el residente la fractura de tercio distal de húmero se llama fractura de Holsted-Lewis Holsted-Lewis ¿ya? y va acompañada de pseudoartrosis en un poco porcentaje 13% como es una fractura de diáfisis del adulto casi siempre requiere tratamiento solamente ortopédico ¿ya? porque es fácil de reducir no está muy desplazada y la pregunta examen es ¿hay algún tipo especial de tratamiento? sí el yeso colgante de Catwell Catwell es un yeso pesante mira este yesazo que su propio peso tracciona el hueso para que pueda encajar bien porque a veces se mete jala tracciona con el hueso se llama tracción cutánea cuando jalo con algo externo se llama tracción cutánea en cambio cuando te meto clavos y te jalo los clavos es tracción ósea jalo jalo con el yeso se mete quito el yeso pesante y lo dejo así el yeso de Catwell pesante es al inicio ¿para qué? para reducir unas dos semanas para reducir bien y luego se quita y se pone un yeso normal ¿ya? porque si lo dejas mucho tiempo te hace deudartrosis te vas a jalar mucho y no va a ver el pago aquí está una fracturita fácil de diagnosticar nada del otro mundo ya vimos epífisis vimos diáfisis ¿ahora qué falta? epífisis distal distal las fracturas distales son las famosas fracturas de paleta humeral paleta humeral acuérdate este es un húmero cabecita cabecita diáfisis y acá tienes una paleta se llama paleta humeral porque acá tienes hacia afuera tienes el cóndilo y hacia el medio tienes la tróclea porque acá ¿quién se unía? el radio y acá ¿quién no entraba? el olecranon del cúbito ¿verdad? entonces la paleta humeral tiene el cóndilo la tróclea el epicóndilo y la epitróclea las cuatro partes de la paleta humeral cóndilo epicóndilo troquea epitróclea ya está ¿qué pasa si la fractura es supracondilia? o sea me vuelo acá encima del cóndilo ah este es de los cachorros de los niños aproximadamente 10 años el chiquito se mete un pique en su bicicleta o corriendo y se tropiece y se saca el ancho se va con sus manitas y como le dije que el codo no era fuerte revienta toda la energía en el codo se lo puede luxar en buena suerte y si es tan fuerte el golpe no se lo luxa se lo se rompe ¿qué se rompe? el cóndilo no el supracondilo se encimita el cóndilo ahí se hace una fractura de paleta humeral el chiquito es la fractura más frecuente de pediatría fractura más frecuente de pediatría en el húmero es la supracondilia de húmero la más frecuente del paciente pediátrico en brazo y en general en todo miembro superior es supracondilia de húmero 25% del total de fracturas es un montón ¿ya? es lo que le pasó a mi papá por ejemplo sacó el ancho jugando en su columpio está haciendo y cae así de un columpio un chiquillo imagínate dos, tres veces de tu altura caes de brazo a él le han dicho que se ha fracturado el codo mentira se ha fracturado la paleta humeral porque si hubiera sido codo ahorita no podría mover el brazo si no lo hubieran operado fue la paleta humeral hay altísimo riesgo de lesión del radial y del arterio humeral porque pasa por ahí y ojo que solo se puede intentar reducir hasta tres veces más no porque si no tienes alto riesgo de llevarte el nervio o la arteria eso lo hacen traumatólogos especializados el manejo felizmente es ortopédico y dicho y hecho se curó con su manejo ortopédico su yeso ya está en ángulo de 90 grados 90 grados en valgo y supino así se 90 grados supino y valgo hacia afuera así tiene que estar su yeso afuera valgo supino así se trata ¿cuál es la pregunta examen? como es la fractura más frecuente en niños y está en un lugar donde se insertan tendones ¿qué tendones se insertaban acá se acuerdan? en el epicóndilo y en la epitróclea los delantebrazos ¿se acuerdan? los flexores los pronos supinadores ¿se acuerdan? ahí se insertaba como es una zona de alta inserción de músculos hay alto riesgo de síndrome compartimental como es una zona de alta inserción es una complicación frecuente el síndrome compartimental y acá le puso su nombre Volkman síndrome compartimental de Volkman ojo el único Volkman es el miembro superior no es en otro lado ¿ya chicos? y el síndrome compartimental de Volkman cuando no se trata complica con la contractura de Volkman este dibujo que les he puesto acá es una contractura de Volkman es un chiquito que se sacó el ancho el recontra ancho mira se ha fracturado el codo el húmero ha hecho síndrome compartimental nadie lo trató se murió su tejido muscular se murió su nerviosito y mira su mano contracturado contractura Volkman contractura de Volkman ¿por qué? porque está atrófico todo el antebrazo incluido los nervios y tendones por mal manejo del compartimental ¿y por qué doctor? porque el compartimental que causaba isquemia murió el tejido esto es contractura de Volkman secundario a qué? a un síndrome compartimental de Volkman de miembro superior ¿ya? finalmente las fracturas epitroclares o epicondilias este bueno epitroclar va a alterar los músculos flexores no te olvides la troclea a ver otra troclea a ver dos troclea haz así tu mano ¿dónde se hace bolita? ¿acá o acá? ¿o no es así? ¿acá sí o no? hacia el medio la flexión es hacia el medio acá se hace la bola ¿acá qué está? cúbito troclea los epitroclares son flexores codo del golfista en cambio cuando se es para atrás cuando extiendes la mano ¿dónde se hace duro? acá atrás sientes extensores son encima del radio epicondilios codo del tenista el codo del golfista flexor epitroclar lesión del cubital y el codo del tenista epicondilio del húmero extensores ¿ya? eso es cuando se inflama codo del golfista codo del tenista cuando se inflama la bursa pero cuando se fractura se llama fractura epitroclar de húmero o fractura epicondilia de húmero epitrocla flexor epicondilo extensor epicondilo está encima del radio epitrocla encima del cúbito por eso acá hay lesión del cubital y acá va a haber lesión del radial no se olviden por favor ¿es que es una de la epicondilia externa del cúbito? es que no lo que pasa es que la fractura epicondilia es del epicondilo o sea claro o sea el mismo cóndilo se ha roto o sea no te olvides acá tienes el cóndilo epicondilo acá esta apófisis la fractura epicondilia es la fractura del epicondilo la supracondilia es la fractura que está encima de toda la paleta acá se llama supracondilia porque está encima del cóndilo acá ¿no es cierto? supracondilia toda esta área roto pero cuando solo se fractura el epicondilo o sea la apófisis epicondilia se llama epicondilo cuando solo se fractura la apófisis epitroclar pero cuando se rompe todo se llama supracondilo ¿ya? encima el cóndilo entonces vamos a hacer un gráfico más grande para que quede esto claro acá está mejor miren acá este supongamos este es el cóndilo ¿verdad? y este es la trocla entonces si yo rompo el el epicondilo es una fractura de esto nada más epitrocla solo esto de acá pero si me rompo acá es supracondil supracondil o de paleta humeral ¿ya? acá una fractura de acá eso se ríe ya siguiente bajamos estamos bajando llegamos a codo codo chicos luxación de codo es la segunda luxación del adulto ¿cuál es la primera? hombro pero codo ves el primero en niños ¿qué codo? codo posterior pues ¿cómo va a ver codo anterior? a ver ¿rompe todo el lecranon que salga para adelante? no puede ¿no? codo posterior se va para atrás porque si fuera codo anterior el olecranon estaría roto ¿sí o no? difícil es más fácil que se vaya para atrás ya está ¿cómo sé que está luxado el codo doc? facilito mire el triángulo del nelatón pon tu brazo en 90 grados y por atrás vas a ver epicóndilo epitróclea y olecranon y hacen un triángulo equilátero ¿ya? eso solo se puede ver del paciente eso no lo podemos ver eso es en 90 grados ¿ya? entonces ese es el triángulo del nelatón si este triángulo lo ves medio chueco está luxado ese codo punto sencillo es un signo directo el triángulo del nelatón no equilátero está luxado está luxado ¿ya? muy bien el paciente queda con rigidez con inestabilidad porque si no hubo rehabilitación el codo es bien sensible pero el manejo es ortopédico 90 grados y eso en 90 grados punto nada más suficiente ya nada que valgo subiendo recto no 90 grados ya está codo ahora vamos seguimos bajando ya tenemos codo luego vamos a hablar ahora de la articulación de la luxación perdón de la cabeza de radio esta de acá luxación de cabeza radial ¿cómo también se llama? prono doloroso síndrome del niño alado o jalado prono doloroso ¿ya? es la luxación o subluxación de cabeza radial es una luxación aislada solamente de la cabeza del radio ¿en quién ocurre? en niños de 3 años ¿por qué menos de 3 años? porque es lo que demora en estabilizarse el ligamento anular si ahorita nosotros nos jalasen del brazo ¿no es cierto? a lo mucho lo que pueden luxarnos es la muñeca porque nuestro codo ya está fuerte ya es fuerte ya están los ligamentos bien establecidos pero un niñito de 3 no cuando la mamá lo jala ven oye mocoso se le sale el ligamento anular salta y el radio sale pues el niño ¿con qué viene? por una tracción forzada que saca del ligamento anular a la cabeza del radio ¿cómo viene el chiquito? con una historia de jalada hay que preguntar a la mamá impotencia no puede prono supinar no puede prono supinar no puede pues porque está salido el radio ayer hemos visto le duele cuando mueves a ver hijito mueve al movera no le duele de la nada no se olviden el chiquito está normal pero agarrando su bracito a ver mueve hijito le duele pero no es que le duele todo el rato ¿entienden? por eso yo hago dolor a la movilización ¿y el codo cómo viene? semiflexo prono así viene metido hacia adentro semiflexo prono ya bacán en la placa está normal porque la luxación no se puede ver es difícil ¿ya? el diagnóstico es clínico no se olviden entonces acá viene la pregunta de Mienam yo me confundo ¿no? entonces ah que bacán semiflexo prono tratamiento supino extenso ¿no? toda la luxación se trata con la inversa ¿no? si está aducto lo adubo lo aducción si está roto interno roto externo ¿verdad? en este caso ah pues semiflexo prono ¿no? por no repasar tratamiento extenso supino falso porque como es un ligamento anular no es un ligamento condilio entonces la reparación es única porque es un ligamento especial el tratamiento ¿cuál es? tracciono estaba bien la pregunta ok tracción todos estamos de acuerdo pero luego hay que supinar correcto está prono supino perfecto pero luego flexiono más ahí estaba el atón flexiono pero si ya viene flexionado si pues porque hay que meterlo otra vez si tú lo extiendes lo sacas más tienes que flexionarlo para volverlo a meter en su articulación anular porque no te olvides que es una articulación especial trocoide esa era la pregunta de examen tracciono supino y flexiono inmediatamente codo del niño ¿ya? y al toque tiene que ser chico o sea le agarran al chiquito pla 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 ya está porque si no se resiste y está un problema ¿ya? incluso no la la mi 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 pi